qué tal amigos qué tal amigos cómo estamos los saluda frank el aventurero amigos yo les voy a dejar este pequeño vídeo a ver qué tal les parece y así a ver me regalen un like por ahí y se suscriban al canal este es mal y bucaño a ver qué tal cómo le va a quedar como a la izquierda para todos ustedes que echen un ojito por ahí aquí estamos con una pequeña aburrada a ver qué tal Para el tiempo de lluvias aquí se pone, miren unas pequeñas rocas que se nos caen, miren Estas son las pequeñas rocas que caen aquí, miren amigos En eso nos tropezamos esas piedritas que caen amigos, aquí miren Ahorita les voy a mostrar otra pequeñita que cae en la huella de aquí en las lluvias Con unas pequeñitas lluvias, no son lluvias como las de allá de mi país, allá donde no Por allá si se cae en la lluvia es hermosísimo, aquí son pocas pero si hacen mucho daño No estamos listos para la lluvia amigos, ya vamos Es un túnel, miren Miren que chulada se ve el túnel, amigos se cumplieron, eh Que vean, también tenemos todo de bonitos amigos aquí Miren amigos, esta es otra pequeña roquita, miren, 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 miren amigos Aquí está, miren, chulada, ¿verdad? Que querida amigos, espero les gusta este video, este pequeño video Se los voy a dejar cortos para que lo vean tranquilitos allí con un cafecito Y un juguito en la mano, ¿verdad amigos? Suscríbanse al canal Frank El Aventurero, amigos Gracias amigos, bendiciones a todos Cuídense, amigos